Así lo hizo saber el consejero regional Lautaro Lobo, quien interpretó a los demás cores en el malestar que está ocasionando la disputa por un tramo que comprende el trazado del segundo acceso a alto auspicio. Dijo que existe un aprovechamiento económico de un privado que mantiene una pertenencia minera en el sector que se desarrolla la obra. Aquí se están atentando con el desarrollo de las dos comunas. Según las informaciones hay cores que están medio molestos porque no se está cumpliendo la tercera etapa, pero algunos aducen de que cuando hicieron el camino tenía que haber investigado todos los pasos y algunos no lo hicieron. O sea, imagínense que una persona que tiene este asunto del permiso minero ahora se quiere aprovechar, porque se está aprovechando y quiere cobrar mil millones de indemnizaciones. O sea, a él no le interesa el progreso de Iquique ni los problemas que tiene la gente a alto auspicio. Asimismo, el consejero Lobo precisó que la persona que está haciendo la demanda y obstaculizando las obras del segundo acceso carece de fundamentos técnicos y la patente de pertenencia minera que posee no le da el uso que corresponde, ya que la empresa está dedicada a la explotación de áridos. Además, señaló que los trabajos del tercer tramo que unirán las localidades de Iquique con alto auspicio por estar judicializado se han detenido en un trazo de 500 metros. Por lo tanto, dijo que de no prosperar un acuerdo entre las partes, los únicos perjudicados son la comunidad de hospicio e Iquique.